El día está llegando a su fin, como también lo está haciendo el ciclo de vida del billete 2 pesos. En pocos días, esto pasará a ser esto. Salimos a la calle a preguntarle a los comerciantes qué le parece la medida. Bueno, y estamos con un comerciante de la zona. Preguntarte cómo está el movimiento de los billetes 2 pesos. Bueno, yo hace rato que no veo. Hace rato que no veo. He ido al supermercado, sí me han dado un par, pero lo he cambiado al toque. Pero hace rato que no veo. Se maneja más la moneda. Inclusive alcancé a ver la moneda nueva de un peso. Una moneda chiquitita, muy linda. Más o menos hace cuánto que no recibís un billete de 2 pesos? No, no hace mucho tampoco. Ponele, qué sé yo, 4 o 5 días. Pero sí, andan algunos por ahí dando vuelta todavía. Pero son los menos, ¿verdad? Sí, casi nada ya. Los aceptan todavía. Me dijeron que hasta el 27 por ahí. Pero no, no, ya no hay más. Ahí vemos que tenés un par de billetes, todos, absolutamente todos, de 10. Todos de 10. Con 2 pesos no compras nada hoy en día. Hoy en día si nosotros quisiéramos venir con 2 pesos y querer adquirir algún producto tuyo, es imposible. No, excepto que diga yo, te lo regalo de corazón. No, no, con 2 pesos ni un puñado de harina te doy. ¿Hace cuánto que no es un billete de 2 pesos o la gente no te paga uno de esos? Y ahora, no. Por ejemplo, hoy quise entregar yo 2 pesos y no me lo quisieron agarrar. Hace ahora más o menos una semana, ponele. Pero circula, siguen circulando todavía. ¿Y la gente viene con muchos billetes de 2 pesos? Te lo han traído, sí, claro. Se lo quieren sacar encima. Se lo quieren que se los cambie. Y hoy en día, con un billete de 2 pesos, ¿qué se puede comprar prácticamente? Nada. Dos caramelos. Dos caramelos. Hoy en la boluda no te llevas nada por 2 pesos. Qué sé yo, no, no creo, no. Un cherry, ponele. ¿Hace cuánto no ves un billete de 2 pesos? No, hace cuánto no veo no lo tengo en cantidad acá atrás. ¿Tenés mucho? ¿La gente ha pagado mucho con un billete de 2 pesos? Sí, la gente lo da, pero no lo quiere recibir. Así que vos podés dar, podés recibir 2 pesos, pero tenés que dar una moneda de 2 pesos. Y si no tenés 2 pesos, te piden 2 caramelos, esas cosas. O sea que prácticamente la gente nomás viene a cambiarlos directamente. Exactamente, la gente viene a cambiarlos. Hoy en día, si yo tengo un billete de 2 pesos, ¿qué podemos comprar hoy realmente con un billete de 2 pesos y yo pagar ahora en estos momentos con 2 pesos? Puedes comprar 2 gomitas, podés comprar 2 caramelitos flimpá, que antes salían 50 centavos. O un chupetín que antes estaba a 25 centavos y ahora está 1 con 50. ¿Hace cuánto que no es un billete de 2 pesos? Seguido veo. Sigo aceptando, así que... ¿La gente sigue pagando con billete? Sí, sí, sí. Viene, siguen... Yo lo sigo recibiendo hasta fin de mes, que es lo que supuestamente la ley los... Y después hay que cambiarlo en el banco. Y cuando vos vas a dar el vuelto, ¿te acepta el billete de la gente? No, no lo estoy dando. Los aparto y después ya directamente los cambio en el banco. Para que no sigan, porque si vos lo entregás, das pie a que la gente vuelva a darte. Entonces trato de conseguir monedas. Ya fui al banco, me los cambiaron por monedas. Y bueno, cuando la gente me da un billete de 2 pesos, yo lo aparto. Y no, no, yo no doy a la gente billete de 2 pesos. Al comerciante, ¿qué le es más cómodo? ¿Tener billete o moneda de 2 pesos? Y a mí mucho la moneda no... Es como incómoda. La gente le molesta también la moneda. Pero bueno. Si hoy en día quisiéramos comprar algo con este billete de 2 pesos. Sí. ¿Qué se puede comprar hoy actualmente con este billete de 2 pesos en un comercio común? Acá, por ejemplo, tenés la fotocopia que sale 1 peso. Puedes sacar dos fotocopias. O la fotocopia del documento. Te sirve. Caramelos. Y bueno, mucho más no. Los billetes de 2 pesos dejarán de circular en unos días. ¿Qué opinión le amerita como ciudadano? Yo creo que... Me parece que está mal. Está mal porque... Las dimisiones que han hecho de dinero son pocas. Y bueno. Yo creo que esto tendré que esperar un poco más. Porque si están hablando de una economía, de pasaje y de todas esas cosas. Creo que... Me parece que no está bien. Evidentemente, los que saben que son los que están en el gobierno, según dicen que saben. Dicen que está bien, que lo van a sacar. Así que bueno, vamos a ver. Ya por las dudas tengo algunos y los voy a hacer... Los voy a guardar para recuerdos. Nada más.